¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos ubicados en el puente Atocongo, uno de los paraderos más importantes aquí en Lima Sur, donde hemos podido registrar desde muy temprano gran presencia policial en ambos sentidos, tanto en sentido de norte a sur como sur a norte. Hay un gran despliegue de efectivos policiales que precisamente se encuentran desplegados en este puente ante el paro nacional de transportistas anunciado precisamente para hoy. Ahora, ¿cómo es que se está dando el panorama en este punto de Lima Sur? Es que han pasado buses de transporte público, hay que indicarlos, y de la línea E-Tool 4, la línea P y la E, que son estos buses amarillos que llegan desde Huaycán y cubren hasta Villa María del Triunfo, así como también la que viene desde San Juan del Urigancho y se dirige hacia Chorrillo. Los pasajeros lo que realizan es un transbordo, Manuel, bajan aquí en Atocongo y esperan los buses que se dirigen a Lurín. Es uno de los buses más solicitados de la empresa Etchusitza, un bus de color marrón que cubre la ruta hacia el kilómetro 40, hacia Villa El Salvador, Pucuzana, San Bartolo, precisamente por ello hay decenas de personas que esperan esos buses, y además hay que indicar que no hay gran afluencia como todos los días en este punto de Atocongo. Vamos a intentar conversar con algunos de los pasajeros quienes están esperando precisamente aquí ya desde hace unos minutos. A ver. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estoy en vivo para exitoso. ¿Ustedes de dónde viene y para dónde se dirige? De Villa María del Triunfo. Me voy a Punta Hermosa a trabajar. ¿Qué vehículo está esperando? ¿Qué bus? El San Bartolo, el San Bartolo. ¿Llamé? ¿Llamé a Marrones? Sí, sí. ¿Está viendo que están llegando? ¿Cómo ve el tema de la afluencia hoy que se ha anunciado el paro? Pues bueno, pues tenemos que ir hasta donde avancemos, pues nada más. ¿Ha preguntado un taxi? Veo que están preguntando. No, está esperando un taxi para esperar cuánto nos cobra, pues, y ver lo que nos puede cobrar para poder llegar, pues, a trabajo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bien, Manuel. Entonces, hemos visto también grupos de personas que se organizan, de alguna manera aquí se conocen, ¿no? Y entre cuatro o cinco personas pagan un taxi porque evidentemente hacia el sur el costo es más de diez soles, quince soles, y sabemos que no tienen como presupuesto para poder realizar, pues, este traslado hacia el lugar, hacia donde se dirigen. Señor, muy buenos días. Estamos en vivo para exitosa. ¿Usted para dónde se dirige? Yo me dirijo a mi trabajo. Estoy esperando la movilidad de mi empresa, porque están comprando demasiado cabro el pasaje y no cubre mi costo. Casualmente estoy acá esperando mis demás compañeros y ojalá que se normalice, señorita, para el bien de todos mis compañeros que van a ir a trabajar. Hoy día están tomando esta medida de que la movilidad lo recoja porque no hay buses. No hay buses. Mira, yo vengo de Santa Anita. Me he venido en taxi para acá, a Otocongo, porque yo me voy a trabajar a mi edad, a Luren. Yo soy trabajador, yo soy trabajador de seguridad. Ya estoy esperando a mi demás compañero para reunirnos a este punto y nos a trabajar. ¿A qué hora tiene que ingresar a trabajar? Nuestro relevo es a las seis de la mañana. ¿Y a las cinco y media? ¿Está con la hora? Sí, a mí mismo, casualmente me he conversado con el supervisor y ya está en llegar. ¿Y ha preguntado cuánto está cobrando el taxi, los pasajes? Los pasajes, mira, de aquí a Arturi, me están cobrando cinco soles. Hay otros que están cobrando diez soles. ¿Y normalmente el pasaje cuánto es? Dos cincuenta, tres soles. ¿Están duplicando el pasaje? Sí, así es, señorita. ¿Qué opina, señor, usted con respecto a este paro que se está dando por los transportistas? Sí, señorita, sí, 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 se está viendo para que se vea una forma normal para que el Perú progrese. El gobierno tiene que dar el apoyo, no dando una buena ley para el cumplimiento de la seguridad de nosotros que somos trabajadores, que salimos a trabajar. ¿Usted cree que han funcionado las medidas que ha dado el gobierno de los paros anteriores hasta ahora? No hay nada, no hay nada de resultado. Salimos con miedo a trabajar. No hay mucha seguridad, señorita. Dice, señor. Muchísimas gracias, Manuel. Entonces, escuchamos aquí a los pasajeros. En este caso, este señor que trabaja como agente de seguridad de una empresa en el sur. Y lo que han hecho es que su empresa se ha organizado para poder recoger a un grupo de trabajadores que del sur, precisamente, van a poder trasladarse desde Atopongo hacia esa zona. Él viene desde Santa Anita, ha tenido que tomar un taxi hasta aquí y ha preguntado, pues, cuánto están los pasajes. Estamos escuchando que se ha duplicado de lo que normalmente está a dos soles, cincuenta, a cinco soles que están aprovechando también estos buses informales que pasan precisamente en Atopongo, porque hay una gran cantidad de personas que se dirigen a Lurín, a Cucuzana, San Bartolo. Es el panorama que se vive, Manuel, a esta hora de la mañana, desde el puente a Atopongo. Vanessa, sí, una cosa bien concreta, por favor. ¿Qué vehículos has visto? ¿Qué líneas de transporte están trabajando? Sí. Como te indicaba al inicio, hemos visto la línea Etul 4, que en los paros anteriores tampoco, digamos, han acatado este paro. Ya. Han trabajado con normalidad. Que son estos buses amarillos. También hemos podido observar la línea C de Etuchiza, de los chinos, y sabemos, pues, que también hay líneas que son muy parecidas de color celeste y cubren también la ruta de Pro a Sevilla y El Salvador, de Nuevo Perú, Pegaso Express y Real Estar. Esos son los buses que están pasando con normalidad. Nuevo Perú, ¿qué más? Perdón, no te entendí. Nuevo Perú, estamos hablando de Tul 4, de línea C de Etuchiza, de Nuevo Perú, ¿de qué más? Pegaso Express. Ok. Y Real Estar. Esas son las líneas que hemos podido observar, Manuel, que cubren toda la Panamericana, digamos, vienen desde el cono norte y terminan su ruta en el sur, ¿no? Y en Tul 4, que termina en Chorrillos, La Amarilla, y en Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, la línea P. Esas son las líneas que hemos podido observar, Manuel. Correcto.